Saludos y buenas noches. Los asistentes de voz se encuentran en su mejor momento y precisamente ayer Amazon presentó nuevos productos que vienen a fortalecer la presencia de su asistente virtual Alexa en millones de hogares en el mundo. Entre los nuevos dispositivos lanzados se destacan un horno inteligente que funciona como freidora, un enchufe pequeño que se puede gestionar a distancia, unas gafas con las que se podrá realizar funciones avanzadas e incluso se presentó un anillo con el que se puede conectar al asistente sin tener que utilizar un dispositivo más complejo. Es bueno que nos vayamos familiarizando con esta tecnología y es por ello que hoy traje hasta el estudio el asistente conocido como el Echo Show 5. Con este dispositivo que trae consigo una pantalla de 5.5 pulgadas, usted puede programar alarmas, realizar videollamadas, consultar el estado del tiempo, escuchar noticias, escuchar la música de su preferencia ya que la puede agregar a sus cuentas de Apple Music, Spotify, Amazon Music, entre otras. Lo más interesante de todo es que a través de este asistente usted puede comunicarse con otros dispositivos que son compatibles con el ecosistema diseñado por Amazon y que se encuentran bajo una misma red, además de programar habilidades con las que poco a poco tendrá un hogar inteligente. Rápidamente vamos a realizar unas pruebas para que puedan observar su funcionamiento. Alexa, dame el estado del tiempo para Santo Domingo. En este momento en Santo Domingo, República Dominicana, hay 30 grados Celsius con cielos mayormente nublados. El pronóstico de esta noche es de cielos nublados con mínimas de 24 grados. Alexa, muéstrame casa. Bien. Alexa, ¿quién es Alicia Ortega? Alicia Ortega de Azbún es una periodista estadounidense de origen cubano, nacionalizada dominicana. Ortega reside y trabaja en la República Dominicana. Alexa, quiero escuchar música de Pavel Núñez. Reproduciendo canciones de Pavel Núñez en Spotify. Alexa, para. Alexa, programa el recordatorio. ¿Para qué es el recordatorio? Tomar agua. ¿Cuándo quieres que te lo recuerde? Mañana a las 9 de la mañana. Muy bien. Te lo recordaré mañana a las 9. El costo de Echo Show 5 es de 89 dólares, pero en BaseBuy.com tienen una oferta donde lo pueden adquirir por 64 dólares. Como también puedes experimentar con otros dispositivos mucho más económicos de Alexa. Amigos, hasta aquí el segmento en la red. No olviden seguirme en Instagram. Allí me consiguen como José Peguero y que pasen feliz resto del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!